¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante y es que Didi en su última versión de la plataforma ya nos permite generar la desactivación de lo que son todas las grabaciones cuando tomamos un viaje de que estás llegando al punto de encuentro, de que recuérdale al pasajero que no olvide sus cosas y ven que en cada viaje que nosotros realizamos o que hacemos dentro de la plataforma pues estas grabaciones salen, son como recordatorios, igual está que te dice estás a 300 metros o en este caso estás a punto de llegar al destino y cosas así que salen dentro de lo que es la plataforma al momento que nosotros tomamos un viaje o que vamos en viaje o que vamos a finalizar un viaje. ¿Cómo lo podemos desactivar? Esto es muy sencillo, vamos a irnos a la parte superior de la pantalla al lado izquierdo donde tenemos nuestra foto, vamos a entrar aquí y vamos a irnos a la parte inferior donde dice configuración y vamos a entrar aquí, así mismo también vamos a entrar a esta opción que dice sonido y voz así como lo estoy marcando aquí y vamos a entrar a estas opciones. Si ustedes se dan cuenta yo tengo todas desactivadas pero ustedes las deben de tener de esta manera. En este caso al tenerlas de esta manera es porque todas estas opciones están activadas en su dispositivo. Aquí de hecho te dice voz de navegación en la aplicación, comando de voz del viaje y también te dice comando de voz de mensajes del pasajero. Este comando de voz de mensajes del pasajero es cuando la plataforma te lee el mensaje que te envía el usuario. En este caso a veces te dice puedes llegar rápido por favor y ya la plataforma te lo lee para que tú no lo tengas que leer si vas manejando o si vas conduciendo o en este caso de si en cuánto tiempo llegas, hola, dirígete al punto de encuentro. Ya ven que hay varios mensajes predeterminados pues bueno esta opción es para desactivar la lectura automática de estos mensajes que a mi parecer está correcto, está bien porque así no te entretienes con lo que son estos mensajes al momento de leerlos. Y está bien que te los lea pero bueno yo los tengo desactivados, al igual los comandos de voz del viaje no me gustan, los tengo desactivado y pues alertas por vibración, en este caso es si activas esta función tu teléfono vibrará cuando se reciba una solicitud. Yo lo tengo desactivado pero aquí es muy interesante, aunque tú desactivas todas las otras opciones, esta opción de cuando te cae un mensaje, perdón, una solicitud de que suena la solicitud, suena la alerta, pues bueno en este caso esta alerta va a seguir sonando cuando tú en este caso la aceptes o cuando te caiga la solicitud. Igual esa no se puede desactivar, eso está bien porque al momento de que te caiga una solicitud pues está bien que te avise. Otra de las cosas es que cuando tú desactivas todas estas opciones, también cuando un usuario cancele el viaje, un ejemplo, tú llevas un viaje, te cae otro viaje, lo aceptas, pero si el usuario te cancela, antes te avisaba, el usuario canceló el siguiente viaje, pues bueno, desactivando todas estas opciones ya no te va a avisar absolutamente nada la plataforma, lo único que va a hacer es enviarte la alerta de cuando te cae la solicitud. Muchos dirán, pero es para qué me sirve, qué necesidad tengo de desactivarlo, no hay por qué desactivarlo si son herramientas. Yo sé que son herramientas y tengo entendido todo esto, pero hay muchos conductores que después de trabajar 7, 8, 10 horas y tienen que tener el volumen arriba por alguna notificación, porque tienen que escuchar la notificación de la plataforma donde cae el viaje y todo eso. Pues bueno, en este caso, esta opción es para eso, para desactivar estas funciones y no tengas ese fastidio, no tengas que estar, ¿cómo se llama? Molesto de que ya no te enfaden, de que si te enfadan, o sea, si te enfadan estas notificaciones, pues prácticamente lo que hace esta función es desactivarlo, para que, pues prácticamente nada más tengas la solicitud, el anuncio por solicitud y sea todo lo demás. Ya lo demás, pues obviamente quien no hace 8, 10 horas diario la plataforma, o sea, que está trabajando, pues más o menos ya se sabe, en este caso el speech, ya se sabe prácticamente lo que tiene que hacer la experiencia, ¿no? Entonces, pues prácticamente esta función es para eso, para que ustedes desactiven los comandos de voz y no sea tan tedioso y molesto estarlo escuchando todo el tiempo. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy, esto ha sido un tutorial de cómo desactivar esos comandos de voz. Si tienen alguna duda, requieren alguna información, háganmelo saber en la caja de comentarios, con gusto les voy a estar ayudando. Y recuerden que si les gusta este video, compártenlo, denle manita arriba y activen la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios al momento de suscribirse. Amigos, nos vemos en el próximo video y cuídense mucho. Hasta luego.